Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sandra Reyes y estoy representando al Centro de Capacitaciones de LACNIC. Quiero darles una gran bienvenida a todos los que están conectados a este webinar y agradecerles su participación en este espacio. También agradecer a nuestro panelista del día de hoy que nos acompaña, Augusto Maturín, quien colabora con LACNIC como consultor realizando investigaciones para la región. La temática a tratar en este webinar es sobre qué nos dicen las tablas de GPEB globales acerca de la interconexión en LAC. Antes de entrar a fondo en el tema, les voy a contar brevemente cómo será la dinámica del webinar para quienes participan por primera vez. Para ello voy a compartir mi pantalla, una pequeña presentación. Bien, hemos dado inicio a los minutos después de las 18 UTC. Contarles que el webinar tendrá una duración aproximadamente de una hora, es estimado. Durante todo este tiempo, la interacción con el panelista será a través de la sección de preguntas y respuestas. Van a poder ubicar esta herramienta en la parte inferior de su pantalla. Aquí, durante toda la actividad, les pediremos que ustedes vayan escribiendo todas sus consultas, dudas y comentarios en esta sección. Reservaremos unos minutos al final de la presentación para dar respuesta a todas sus preguntas. En esta oportunidad, Mariela Rocha, Coordinadora de Políticas y Capacitación, nos ayudará a elevar las preguntas a gusto. Y así vamos a ir dando respuesta en el orden que hayan ingresado. Este webinar será grabado y en los próximos días recibirán el link para acceder a la grabación y todo el material utilizado en la presentación. Esta información será enviada al correo con el cual se registraron a este webinar. Para finalizar, cualquier consulta o comentario que tengan acerca de este webinar y otros temas, pueden consultarlos en la página de webinars dentro del sitio de LACNIC o escribirnos a nuestro correo training arroba LACNIC.net. Ahora sí, muchas gracias por su atención. Le daré el pase a Augusto. Adelante Augusto, ¿cómo estás? Adelante con tu presentación. Hola Sandra, muchas gracias y gracias a todos por estar en este webinar. Ahora voy a compartir pantalla yo. Déjenme un segundo. Ahí debería estar viéndose las presentaciones. Y bueno, como ven, muchas gracias por participar de este webinar. La idea es hablar un poco de la investigación que estuvimos haciendo con LACNIC el año pasado, que nos pusimos a investigar y analizar las tablas BGP de colectores globales. Les voy a hablar un poco más sobre eso más adelante. Y para eso conocer un poco mejor cómo está el estado de interconexión y conectividad en Latinoamérica. Entonces, básicamente, en este estudio, bueno, surgió del área de investigación y desarrollo de LACNIC junto con Guillermo Sicileo, quien está acá presente, con el objetivo este de estudiar más acerca de las distintas características de interconexión que hay en la región. LACNIC ya viene trabajando hace tiempo en este tema. De hecho, bueno, hace unos años que comenzó el proyecto SIMON, que hace también distintos tipos de mediciones sobre la conectividad. Hace unas semanas también estuvo el webinar de Agustín Formoso, y también hay un reporte muy interesante sobre conectividad. Y bueno, ahora me toca a mí presentar este estudio que hice, donde lo que hago es basarme en tablas BGP globales para conocer el estado de conectividad, de interconexión en la región. Como les estoy hablando mucho sobre mediciones, quería también un poco comentarles sobre que cuando uno quiere medir internet, hay distintas cosas que uno puede pensar, distintos aspectos, desde aspectos económicos, qué tan accesible es una conexión para la población, aspectos de resiliencia, etc. Acá, por ejemplo, ISOC está trabajando en este framework, que se llama framework de la resiliencia de internet, donde como ven hay distintos aspectos. Y yo lo quería mostrar como para enmarcar que lo que hoy trabajamos en este informe está más relacionado en los aspectos de infraestructura crítica. Y fíjense que ahí hay una sección que habla de los IXP. Como saben, los IXP son muy importantes para lograr unas conexiones eficientes. O sea, imagínense, por ejemplo, pasa en todos los países, pero por ejemplo en el Caribe, muchas veces antes de que haya IXP, el tráfico tenía que irse hasta Estados Unidos y después volver para moverse en el mismo país o incluso en la misma región. Entonces los IXP lo que logran es esto de que el tráfico se quede localmente y haga caminos mucho más eficientes. Entonces, ahora, antes de hablarles en más detalle de todos estos análisis de las rutas de internet que estuvimos viendo en las tablas BGP, voy a hacer una breve introducción de cómo funciona BGP, ya que este webinar no solicitaba que todo el público esté al tanto, que sean operadores de red, así que algunos capaz se aburren un poco, pero no va a ser más de tres minutos explicando esto sobre, muy básico, cómo funciona BGP en este ejemplo. Entonces imagínense que tenemos un dispositivo, un dispositivo móvil, y tenemos asignada esta dirección IP, la 10.0.0.1, y nos queremos conectar a una aplicación de mensajería, que también sabemos desde el otro extremo, que puede tener esta dirección IP, que sea la 200.0.0.1, y nosotros sabemos que todos nuestros mensajes, que van a viajar en forma de bits hacia los servidores de esta aplicación, no sabemos muy bien cómo, pero sabemos que viajan atrás de internet. Bueno, si vamos un paso más adelante, lo que podemos saber es que nuestro dispositivo no está directamente conectado con el servidor, sino que probablemente nuestro dispositivo se conecte a internet por su proveedor, nuestro proveedor local de internet, nuestro ISP, y probablemente el servidor de la mensajería también haga lo mismo y se conecte a internet por medio de algún proveedor. Cada uno de estos proveedores les podemos asignar un número de sistema autónomo, en este caso sería el AS1 y el AS3, el AS1 lo tiene nuestro cliente y el AS3 lo tendría nuestro servidor, y de alguna forma estos proveedores a su vez van a tener proveedores de tránsito que les van a permitir conectarse entre sí. Estos proveedores tampoco, es muy poco probable que estén directamente conectados. Entonces ahí pasamos a este esquema que es muy simple, generalmente en internet hay muchos más saltos de sistemas autónomos entre nosotros y los servidores que accedamos, pero acá a fines de hacer la explicación lo vamos a hacer más simple, donde todos nuestros mensajes van a recorrer tres sistemas autónomos. El 1, que es el de nuestro ISP, el 2, que es el que provee tránsito a nuestro ISP, y el 3, que es el que le provee conectividad a la aplicación de mensajería. Entonces BGP, ¿cómo funciona? Bueno, los routers de cada sistema autónomo tienen una tabla, en donde tienen mucha información, pero acá lo que nos interesa y lo que vamos a estudiar en este informe, es los posibles destinos, o sea, las redes a las que se puede llegar, y las rutas por todos los sistemas autónomos por los que va a viajar. En este caso, el sistema autónomo 3 del servidor va a hacer un anuncio BGP al sistema autónomo 2, donde va a informarle su red, que es la 200.000.16, y a su vez, el sistema autónomo 2, como provee tránsito al 1, también va a difundir ese mensaje, que puede llegar a la red 200.000.16, mediante el mismo, el sistema autónomo 2, llega a la S número 3. Entonces, básicamente, el sistema autónomo 1, nuestro proveedor de internet, va a tener en su tabla BGP, que puede llegar a la red 200.000.16, que es la del servidor de mensajería, mediante los sistemas autónomos 2, y después el 3. Entonces, esto, imagínense que las tablas en BGP tienen millones de entradas, o miles como poco. Entonces, la idea es analizar todos esos datos, y de ahí poder sacar entre qué los sistemas autónomos, cómo se conectan entre sí, y cómo conectan a los países de nuestra región. Probablemente este gráfico, muchos lo tienen visto, que muestra cómo se pueden ir generando jerarquías y distintas relaciones entre los operadores de red. Más abajo estamos todos los usuarios de internet, y más arriba están los operadores de red de nivel 1, o taller 1, que son los que pueden conectarse, pueden llegar a cualquier parte de internet, sin tener que depender de algún otro proveedor de tránsito. Nosotros, en nuestro informe, vamos a hacer algo, vamos a hacer como una clasificación más sencilla, porque lograr entender y clasificar los sistemas autónomos, en lo que mostramos en el gráfico anterior, solamente con datos BGP es muy complejo, entonces lo que hicimos nosotros es hacer este esquema más sencillo, que es el que les voy a explicar a continuación. Como les dije, vamos a analizar tablas BGP, de lo que se llaman colectores globales, que, por ejemplo, el proyecto de Ripe, tiene una serie de colectores, que generalmente son puntos de intercambio, donde comparten sus tablas BGP, que están esparcidas por distintos puntos en el mundo, y lo que nos permite conocer esas tablas de todos estos distintos colectores. El colector más importante, que es el que analizamos en el informe, que más adelante les voy a mostrar, que es el cero, tiene alrededor de 60 millones de entradas, así que imagínense, todas esas con redes de todo el mundo, digamos, gran parte, bueno, tiene gran cantidad de tablas de Latinoamérica, de redes de Latinoamérica, que son las que después analizamos en este informe. Pero básicamente, lo que nos interesa a nosotros es, si bien el colector está en el otro extremo, lo que siempre se inicia, o sea, como hemos visto, tenemos un sistema autónomo, que es el que anuncia el prefijo, o sea, que es el que es el origen de ese prefijo, el que es propietario de ese prefijo, que en este caso sería el sistema autónomo 1, que después tiene distintos sistemas autónomos de tránsito, que son los que difunden este mensaje, para que se pueda llegar a la red, hasta que, bueno, pueden llegar al colector. Acá lo que nos va a interesar, es la relación de los sistemas autónomos, en relación al país, o el territorio, de, bueno, los territorios de la región. Entonces, esta región, digamos, en negro, representaría el territorio, de algún país, puede ser, y para que vean acá, lo que nos interesa, de cada anuncio de OGP, desde su origen, hasta, bueno, su final, no nos interesa tanto, en dónde termina, sino hasta dónde llega, el sistema autónomo, que reproduce ese mensaje, que no pertenece al país, o que está registrado en otro lugar, que no es el mismo país. Entonces, como podemos ver acá, el sistema autónomo 1, puede anunciar ciertos prefijos, y están los sistemas autónomos 2, 3 y 4, que dan tránsito, pero son sistemas autónomos, que están registrados en el mismo país. Y recién, el sistema autónomo 5, también es un proveedor de tránsito, o sea, para OGP, no hay nada distinto, entre el 4 y el 5, pero nosotros ahí, sí nos interesa diferenciarlo, y clasificarlo como un proveedor, de tránsito abstin, o sea, que es un proveedor que, de alguna forma, está registrado fuera del país, y permite conectarlo, probablemente, a los demás países de la región, o del mundo. Entonces, hay una diferencia importante acá, porque algo, todo lo que son los proveedores de tránsito, el 4, el 3 y el 2, son locales, y después tenemos el abstin, que, digamos, ya está registrado fuera del país. Entonces, a partir de esta clasificación, tenemos estos tres tipos de sistemas autónomos, con respecto a cada país, los que son de origen, que están registrados en el país, y anuncian P fijos y P, todos los de tránsito, que son locales, en este caso serían el 4, el 3 y el 2, y los proveedores, los sistemas autónomos upstream, que son también de tránsito, pero que salen, o están registrados fuera del país. Entonces, tenemos esta clasificación, de estos tres tipos, de sistemas autónomos. Lo que hicimos en este informe, entonces, es poder contar, por cada país, de nuestra región, cuántos sistemas autónomos, tiene origen, cuántos de tránsito local, y cuántos de tránsito upstream. Y de alguna forma, ahí conocer, cuán dependiente es, de proveedores externos o no. Además de eso, nos hicimos, una serie de preguntas, que le dimos respuesta, en este informe. Como ya bien les dije, nos interesaba saber, cuántos sistemas de origen, tiene cada país, cuántos sistemas de tránsito locales, tiene, y cuántos sistemas autónomos upstream, tiene. Pero además, aprovechamos para hacer nosotros preguntas, que pudimos respondiendo en el informe. Por ejemplo, ¿cuáles son los sistemas, autónomos más importantes, de cada categoría? O sea, ¿cuáles son los, el sistema autónomo en un país, que más prefijos IP anuncia? O, ¿cuál es el upstream, que conecta, a más sistemas autónomos locales, de un país? Por otro lado, también vimos, que íbamos a tener mucha información, sobre anuncios de prefijos, entonces podemos jugar con, bueno, ¿cuál es la longitud promedio, que tienen estos prefijos? De alguna forma, eso nos ayuda, a conocer un poco más, sobre el estado de, de agotamiento, de IPv4, por ejemplo. Y también, ¿cuál es el, el, la longitud promedio, de AS que recorre, cada, cada anuncio, BGP? Digamos, ¿por cuántos sistemas autónomos, va a viajar, cada, cada mensaje, que enviemos, a un colector, o bueno, a otra red, digamos. Y por último, también nos interesó, conocer, y establecer algunas relaciones, con, la cantidad de, IXP, que tiene, el país. Porque entendemos que, mientras más, puntos de intercambio tenga, menos dependencia, de proveedores AppStream, va a tener. Entonces, lo que hicimos, fue generar, una, toda una serie, de scripts, que, que bueno, que recolectan datos, y los procesan, a lo que bueno, le llamamos, BGP, LAGToolkit, que se puede descargar, de GitHub, y se puede instalar, y pueden hacer, todos los, todos los procesamientos, que hicimos, y recabar los datos, los pueden hacer ustedes, lo pueden descargar ahí, bueno, ahí les dejo la, la dirección, si no entran, a la organización, del ACNIC, en GitHub, y bueno, ahí lo buscan, el proyecto, es otro caso, lo más fácil, para que lo tengan en mente, y básicamente, este Toolkit, lo que hace, es, se enfoca, en dos fuentes, de datos principales, que una es, las tablas, de los colectores globales, como que las anuncié, las de Ripe, que tiene, actualmente, aproximadamente, como, 19 colectores, o, que están, que están funcionando, hoy en día, y también usamos, para conocer, en dónde está, registrado, cada, cada recurso, ya sea, prefijos, direcciones IPv4, o IPv6, o sistemas autónomos, nos basamos, en, el Delegated, que, bueno, es este, registro de estadísticas, que todos los REITs, tienen que publicar, a, a que, el recurso, que asignaron, y bueno, entre distintos datos, el país, donde está registrado, la organización, a la que se le asignaron. Entonces, cruzando todos esos datos, hacemos los procesamientos, de distintas formas, acá, básicamente, generamos, distintos, datasets, porque podían tener, un interés en sí mismo, podemos, de alguna forma, de las tablas, de ruteo, el BGP, que obtenemos de los colectores, podemos hacer grandes datasets, donde tenemos, por fila, cada país, o por fila, cada prefijo, o por fila, cada sistema autónomo, entonces, de ahí, después vamos guardando, distinta información, y la vamos cruzando, y después podemos generar, distintas estadísticas, que es lo que les vamos a mostrar, más adelante, pero básicamente, o sea, lo que importa de acá, es que, a partir de, países, que uno quiere estudiar, que se puedan seleccionar, y los colectores, que vamos a leer, para procesar los datos, vamos a poder tener, toda esta información, bueno, de los países que hemos definido, en los parámetros iniciales. Acá hay datos de la región, pero, si quieren, para que vean, que el código, por lo menos, funciona, o hace que funciona, acá lo tengo abierto, y les quiero mostrar, por lo menos, un ejemplo, de procesar, el script, de, process.rips, que es como, el central, que es el que, el que obtiene los datos, de los colectores, al que se le pueden pasar, distintos parámetros, como les dije, en este caso, el colector cero, de RIP, tiene como 60 millones, de entradas, si lo haríamos ahora, lo terminaremos, de ejecutar, como en 20, 30 minutos, así que voy a elegir, el colector 19, que es un colector, de unos IXP, de Sudáfrica, lo cual tiene su tabla, mucho más pequeña, y entonces, lo vamos a poder procesar, y capaz, al final del webinar, podemos ver los resultados, entonces, fíjense, que le vamos a decir, que vamos a obtener, los datos de la tabla, del colector 19, y en la fecha, le vamos a decir, que los tome de, el 2020, el primero de abril, o sea, de este mes, si esto le damos enter, primero, bueno, ya el delegated, ya lo había descargado, entonces ya lo procesa, y ahí va a empezar a procesar, todas las tablas de, toda la tabla BGP, que tiene este colector, número 19, si se fijan, ahí empieza, bueno, ya hizo 400 mil, este colector, tiene más o menos, en el orden de las, 10 millones de tablas, o así, así que lo vamos a dejar corriendo, y yo mientras tanto, les voy a ir mostrando datos, después vamos a ver, cuando termino, estos scripts, como saben, bueno, se los pueden bajar, en, en el repositorio, y, y bueno, y cualquier cosa, me pueden consultar, después dejaré los datos, pero, es bastante, es relativamente sencillo, instalarlo, no hay nada complicado, y pueden jugar con los datos, otra cosa interesante, que pueden hacer, además de, de definir los colectores, que, bueno, de los que van a leer la información, son los países, a los que van a, a poder, digamos, hacerle, calcular la información, esto, en este caso, yo la, la, la diferenciación de regiones, que hice, es en base a los RIVs, o sea, tenemos, Afrinic, Apinic, Apnic, Arin, LACNIC, y RIPNSC, entonces, lo que nos pasa, lo que nos pasó en este informe, es que cuando mostramos los datos, de nuestra región, solo vamos a tomar los datos, de la región LACNIC, entonces, va a haber algunos países, algunas islas del Caribe, que no vamos a tener en cuenta, por la cuestión de criterio esta, de que yo quería tener diferenciadas, las regiones, pero cualquiera, podría tomar este código, y reemplazar, o sea, cambiar, los países a los que pertenecen la región, y o sea, y armar una región, digamos, Latinoamérica y Caribe, e incluir todas las islas, que nos estarían faltando por LACNIC. En este caso, por una cuestión de, de metodología, tomé lo que serían los RIVs, pero, pero bueno, se podría calcular, de los tipos de regiones, como se desee. Bueno, como ven, ahí sigue calculando eso, vamos a mostrarles, mientras tanto, algunos datos, que obtuvimos, estos en general, de toda la región, después, les voy a también pasar el enlace, de un informe, donde pueden ver los datos, de por país, como ya les dije, de la región LACNIC, y bueno, ahí lo pueden ver mucho más en detalle. Estos datos, de esta tabla que les estoy mostrando acá, se calcularon, solamente con el colector cero, o sea, que es un colector que está, en Europa, y se hizo esta medición, a mitad del año pasado, pero los datos, no han variado demasiado, como se fijan, bueno, todos los países, todos los operadores de red, de LACNIC, anuncian un total, de 135 mil prefijos, un poco más, eso sumado, IP4, IP6, en detalle, bueno, son más de 100 mil IP4, y un poquito menos de 20 mil de IP6, como se puede ver, solo un 13% de los prefijos, que se anuncian, son de IP6, aunque bueno, además de que IP6, está menos extendido a su uso, también hay que entender, que un prefijo de IP6, contiene muchas más direcciones IP, que uno de, en general, que uno de IP4, que bueno, que ya estamos en las últimas fases de agotamiento, y esto de hecho, lo podemos ver en la longitud promedio, de los prefijos que se anuncian, como ven, la longitud promedio, de los prefijos anunciados en IP4, es mayor a 22, o sea, son más mayores a barra 22, imagínense que la red más chica, ese potencial es un barra 24, así que, y esto, se ve claramente el aumento, cada vez va aumentando, está en la longitud, por bueno, las fases de agotamiento de IP4, que hacen que las direcciones que se asignen, o los prefijos que se asignen, cada vez son más pequeños, y entonces las redes que se anuncian, son cada vez más pequeñas, frente a bueno, a IP6, que además de tener mayor longitud, bueno, tenemos ahí un barra, en general el promedio es barra 40, después tenemos los promedios, de las clasificaciones, de los sistemas autónomos, que les hice anteriormente, donde tenemos, bueno, los sistemas de origen, los de tránsito locales, y los upstream, que son los que le dan tránsito, pero que ya están fuera del país, hablar de promedios en la región, por ahí es medio tramposo, se podría decir, porque bueno, van a ver que son números bastante grandes, pero imagínense, bueno, por Brasil, que es un país enorme, como que tira todas las estadísticas, bastante arriba, imagínense que ya tener, 76 sistemas autónomos de tránsito, en una pequeña isla del Caribe, o algún pequeño país de la región, obviamente no, es bastante irreal, en total, encontramos, bueno, 89 IXP, esto lo tomamos de otra fuente de datos, registrados en la región, por lo menos, esos son los que, los que obtenemos de nuestras fuentes, esto en total, que hay en toda Latinoamérica y Caribe, y la longitud promedio, del pack de los AS, o sea, esto de, bueno, cada anuncio de prefijo, en la tabla de GP, cuántos sistemas autónomos tiene, en este pack, es un 5,5, o sea, este es 5 y 6, lo cual está bastante bien, o sea, esto, con respecto a, bueno, el colector 0, de RIP. Después tenemos algunos datos, de, bueno, cuáles son los sistemas autónomos, más importantes, en la región, y esto después lo podemos ver también por país, por ejemplo, acá tenemos el ranking, de, los sistemas autónomos upstream, que conectan, a más países, o sea, que le dan tránsito, de alguna forma internacional, a los distintos países, como podemos ver, en la cabeza está, Telxius, o telefónica, conecta a 20 países de la región, o sea, hay 20 países que lo tienen como, que por lo menos un sistema autónomo, lo tienen como upstream, a Telxius, y bueno, y ya, segundo, está Hurricane Electric, que también, bueno, conecta a 19 países, y después tercero, se comparte en el puesto, Cogen, y, bueno, y Columbus, en el que conectan a 18, a 18 países cada uno. Después tenemos otros también, nombres bastante importantes, como, bueno, Notelia, Teleprometalia, Leveltree, que también son, son muy conocidos, y como pueden ver, todos estos, sistemas autónomos, o estas redes, son todas registradas, fuera de, de la región, la única que está registrada, en la región, es el, el AS, que es 52.468, que es UFINET Panamá, es el único sistema autónomo upstream, digamos, importante, que está registrado, en nuestra región, en LACNIC, todos los demás están, en Europa, o en, en, en Norteamérica, en Estados Unidos. Podemos ver datos, bastante similares, si tomamos, los sistemas autónomos, que son upstream, de más sistemas autónomos, en la región, ahí lo tenemos, en el podio, y en el primer puesto, a Hargan Electric, otra vez, ahí, bueno, sube bastante, Telecom Italia, esto probablemente, porque, dentro de los países, que conectan, son los países, que más sistemas autónomos, tienen, y bueno, y tercero, tenemos a, Alga del Free, y después, como ven, los nombres se repiten, acá ya no aparece, el sistema autónomo, de Panamá, porque bueno, si bien conecta, muchos países, de Centroamérica y Caribe, estos países, no tienen demasiados, sistemas autónomos, registrados, entonces, por eso, no llega a estar, en este podio. Entonces, lo que podemos ver, esto de que, bueno, empezamos a pensar, hacia, hacia dónde se conectan, estos proveedores, estos sistemas autónomos, de dónde son, y, a qué países, de nuestra región, le están dando tránsito, lo que podemos generar, son estos gráficos, que también, el toolkit, los genera, o sea, genera, datasets, que permiten hacer estos gráficos, bastante fácil, que permiten ver, de dónde son, la mayoría de los, sistemas autónomos, upstream, o sea, de qué región son, sobre cada país, acá, lo podemos ver, en función de prefijos, o sea, todos los prefijos, acá, viéndolo, por ejemplo, en Brasil, los prefijos, de Brasil, la mayoría, es un primer, sistema autónomo externo, el sistema autónomo upstream, que lo conecta, fuera, de Brasil, más o menos, un tercio, van para ARI, o sea, para Estados Unidos, o Norteamérica, otro tercio, va para, para Ripe, o sea, para Europa, y después, más o menos, el otro tercio, que hay, en gran parte, va para el ACNIC, y después, en muy poca medida, serán, menos de un 10%, se van para, para FRINIC, esa región de Áctica, o para APNIC, que bueno, es en Asia Pacífico. Los demás países, bueno, por ahí, se ven medio, pequeños, por, por la incidencia de Brasil, después lo podemos ver sin Brasil, para, para chequearlos mejor, pero si nos fijamos, a la derecha, lo que podemos ver, es cuáles son las regiones, que, que más reciben, o que más, sistemas autónomos APSRIN, tienen, en nuestra, en nuestra región, y como podemos ver, nuestras redes, en mayor medida, se conectan, hacia Europa, llegan a RIPE, o hacia ARIN, llegan a, a Norteamérica, y, lo que podemos ver es, que dentro de la región, hay, hay conexiones, hay, hay sistemas autónomos, que, que nos interconectan, entre nosotros, pero son más bien pocos, si no, si lo comparamos, bueno, con Europa, y con Norteamérica. Acá lo podemos ver al gráfico, sacando Brasil, o sea, para ver un poquito más en detalle, los demás, pero básicamente, en todo se repite, esta cuestión de, con predominancia, ARIN, RIPE, y bueno, y después, en menor medida, la ACNIC, y con mucha menor incidencia, ACNIC, y AFRINIC. Estos datos que les estoy mostrando, vale aclarar, que, ahí abajo, lo que les estoy mostrando, es la fecha, en la que se calcularon estos datos, que fue, en febrero, de este año, o sea, son un poquito más recientes, y acá sí, tomé, cinco colectores, o sea, no solamente tomé, el colector cero, de RIPE, sino que tomé, otros cuatro colectores, que lo que intenté hacer, es, como una diversidad de regiones, o sea, hay un colector, de Estados Unidos, otro de Asia, otro de África, y bueno, y otro en Brasil, o sea, en la región, para, digamos, que no quede el sesgo de, que haya mayor cantidad de prefijos anunciados, obviamente, a RIPE, porque solamente tengo un colector de, de Europa, ahí, del que obtenemos todos los datos de la tabla BGP. Así como, como se puede ver, en función de, de prefijos, que se anuncian, y a los sistemas autónomos upstream, también podemos hacer lo mismo, como hicimos en el ranking, de ver, en función de sistemas autónomos, que se conectan, a través de, otro sistema autónomo, de tránsito, upstream. Pero básicamente, los datos son, bastante similares, o sea, acá sí podemos ver, sigue estando como, esta, esta cuestión de tercios, un tercio a, a Europa, otro tercio a, a Norteamérica, y después el otro tercio, se distribuye entre el ACNIC, APNIC, y APNIC, acá se puede ver, bueno, la mayoría de los sistemas autónomos, ahí sí, cuando tomamos, sacamos, IPE y ARIN, por lo menos en Brasil, podemos ver que, la mayoría, se conectan tanto, a África, a Asia Pacífico, como, como bueno, como nuestra región, no hay mucha diferencia. También lo podemos ver, sacando a Brasil, para, para ver los distintos datos, pero también, seguimos viendo la predominancia, de ARIN, y RIPEN, después con menor medida, LACNIC, y bueno, y APNIC y APNIC, con muy poca, muy poca conectividad directa, por decirlo de alguna forma. Después, también podemos ver, datos por, datos por país, como les decía, está el informe, que lo pueden revisar, en la sección de informes técnicos, de LACNIC, pero también tenemos, una web, en la que, publicamos, distintos, los resultados, de, de bueno, de haber corrido, en, este, este toolkit, y haber generado, datasets, que lo pueden, lo pueden navegar, bueno, ahí en, bgplag.labs.lacnic.net, ahí pueden entrar cualquiera, de hecho acá, lo tengo abierto, y ahí, se pueden consultar los datos, por, por país, como quisieran verlo. No sé si quieren ver algún país, si hay alguien ahí, con el, con el chat, a mano, y quiere ver su país, que aproveche ahora, o si no, elige el que yo quiera. Le damos, ahí, ahí empezaron, Ecuador, Guatemala, pero no, Ecuador, así que, vamos a buscar a, a Ecuador. Ahí podemos ver, bueno, México también llegó tarde, pero igual cualquiera después puede, puede revisarlo, la idea es acá mostrarles un ejemplo, para, para que puedan interpretar los datos, y después cada uno semente y busca su país. Primero les va a mostrar, la, bueno, el, el share, digamos, tenemos de prefijos anunciados, IPv4 y IPv6 en el país, generalmente, obviamente, va a dar que IPv4 tiene la mayor cantidad de prefijos anunciados, como les dije, por varios factores, y después se puede ver la evolución de distintos casos, acá, bueno, se puede ver de todo el año pasado, como cuántos, la cantidad de prefijos que se anunciaron en cada mes, y cómo va evolucionando, fíjense que por ahí fluctuó un poco, pero son bastante constantes los datos, en este caso Ecuador, tiene una longitud promedio de prefijos IPv4 de 23,32, lo cual es, muy alto, o sea, sus redes están bastante fragmentadas, o probablemente las, las direcciones IPv4 que haya podido pedir, fueron las, en las últimas etapas de, del agotamiento de, de IPv4, entonces, obtenían obviamente, prefijos mucho más, mucho más pequeños, entonces las redes que anuncian, ya están muy cercanas al barro 24, como se puede ver, después por ejemplo, hay países como, como Uruguay, o como Cuba, que tienen sus recursos, desde hace tiempo, y no han cambiado demasiado, entonces su longitud promedio, es bastante más chica, está más cerca del barro 22, bueno, se puede ver lo mismo, con los prefijos de IPv6, tienen poquitos, los prefijos IPv6 anunciados, pero, como se puede ver, más o menos, en octubre, o sea, o en noviembre del año pasado, subió bastante considerablemente, lo cual es interesante, y, después tenemos, los sistemas autónomos, cuántos sistemas autónomos, tiene, de origen, tránsito, y bueno, upstream, como se puede ver, bueno, obviamente va a tener muchos más sistemas, autónomos de origen, son 130, hay 17, que dan tránsito local, y, tiene 19, que son los que, dan tránsito, hacia afuera, o internacional, a mí me están diciendo, Perú, por favor, también, pero, después, después cada uno lo ve, por su parte, también, bueno, la longitud promedio, es 5,7, está bastante, muy en línea con la región, y tiene 5 IXP, como les dije, después cada uno, entra a, a BGPLAC, punto, labs.lacnic.net, yo después les voy a dejar, en el chat, cuando, cuando pueda copiar el link, y pegarlo, y bueno, lo van a poder, cada uno va a poder ver su país, con mayor detalle y detenimiento, también lo que tenemos, es, el informe, que lo pueden descargar, después les voy a dejar, también un QR, para que lo puedan descargar, más rápido, que también tiene información, sobre los países, acá, bueno, como me dijeron, Perú, por favor, vamos a, como pidió más que los demás, vamos a ir a Perú, para ver los datos de Perú, en este informe, que también muestran, datos similares, la cantidad de, bueno, de sistemas autónomos de origen, tránsito, upstream, la cantidad de IXP, lo mismo que se ve en la web, acá también lo que tenemos, son los distintos rankings, de los sistemas autónomos, más importantes, por ejemplo, el sistema, la red, o el proveedor, que más prefijos anuncia en Perú, bueno, es Telefónica de Perú, seguido por América Móvil, y, bueno, los sistemas autónomos de tránsito, es Optical Technologies, el que más, sistemas autónomos, le da tránsito, por lo menos en Perú, le da, tránsito a ocho sistemas autónomos, y, los sistemas autónomos upstream, o sea, los que dan tránsito, de manera internacional, son, bueno, Telsius, que ya vimos que es Telefónica, Telecom Italia, y, bueno, y Level 3, que le dan, bueno, 19 a 13 sistemas autónomos, cada uno le da tránsito. Así también, cada uno, después puede descargarse el informe, y ver los datos sobre su país. Ahora volvemos a las slides, ahí estamos. Un segundo que me acomodo, ahí estoy. Entonces, ya yendo a algunas conclusiones, de lo que podemos ver, de todo esto que les expliqué, para que, bueno, después podamos ver algunas consultas que tengan ustedes. Algo que está muy claro, es que, bueno, nuestros países, en general, se conectan mucho a, bueno, a Norteamérica y Europa, a ARIN y RIPPE, y eso, bueno, puede generar que muchas veces se vayan hasta allá, el tránsito para después volver a la región, lo cual eso genera latencia, costos, que nuestra conectividad dependa, de países externos, o de otras regiones, pero a su vez, también esto, lo que puede ser, es una oportunidad, para, bueno, generar distintos negocios, oportunidades, de generar tránsito, o conexiones, entre los países, de la región, por lo que vimos, es algo que, todavía no está, explotado al 100%, todavía, seguramente hay mucho margen, y mucho tráfico, que puede circular, dentro de la región, y que, hoy en día, se está yendo, para, para proveedores de tránsito, de Europa, o Norteamérica, como también, otra conclusión, que se puede ver, eso cada uno puede interpretar, después los datos, es ver, la concentración de operadores, o no, que hay en distintos países, digamos, si hay un solo sistema autónomo, que anuncia, más de la mitad, de los prefijos del país, o sea, probablemente hay una mayor concentración, que en alguno, en el que, el mayor, sistema autónomo, anuncie menos de un 5%, de, de todos los prefijos, anunciados, en ese mismo, país, como pasa en Brasil, que, que bueno, tiene un montón de, de operadores, eso es, cada, no quiero entrar demasiado en detalle, por cada país, pero lo pueden ver, en el, en el informe, de, en la sección de cada país, cuantos, prefijos, anuncia cada, cada sistema autónomo, de cada país, y el share que tienen, y por otro lado, otra conclusión, es bueno, los sistemas, o los operadores, más importantes, que ya los habíamos visto, bueno, están, Telsius de Telefónica, Argan Electric, Cogen, Columbus, Telecom Italia, Level 3, entre otros, como ven, no hay ninguno de, de la región, y bueno, después, esto de, de siguientes pasos, o sea, como ven, más que nada, acá lo que, lo que importa, es, el último punto, que les hablo, de generar una comunidad, en la región, que trabaje sobre datos, en internet, que sería interesante, o sea, que haya más gente, que se interese, que bueno, como en este caso, que yo me puse, a analizar las tablas BGP, como hubieron un montón, de otros indicadores, y dentro de las tablas BGP, todavía hay un montón de cosas, que se podrían analizar, o sea, tomar estos scripts, que bueno, están ahí publicados, el código, y modificarlos, para bueno, buscar distintas cosas, como por ejemplo, elegir distintos colectores, y comparar, estas mismas mediciones, o sea, corriendo los mismos, los mismos países, pero con distintos colectores, o, distintos países, con mismos colectores, es como que se pueden hacer, distintas combinaciones, y hacer estudios sobre eso, generar indicadores, en las cinco regiones, o sea, nosotros nos enfocamos en Latinoamérica, pero esto que lo hicimos, para toda la región LACNIC, se podría hacer, este mismo estudio, para las demás regiones, los otros cuatro RILs, y bueno, se puede ampliar también, la información esta que vimos, sobre los anuncios, de los prefijos IPv4, IPv6, hay un montón, de datos, que se generan, como les digo, cada colector, genera, tiene millones de tablas, por ejemplo, ahora, que seguramente ya terminó, el procesamiento, que ahora lo pueden ver, ahí está, cuando terminó esto, que se acuerdan que lo había acordado, en el principio, fíjense, que este colector, que es uno pequeño, ejecutó, ocho millones de, de entradas, que tenía, de izquierda en su tabla, y a partir de eso, bueno, se generan, todos, distintos datasets, que, que básicamente reflejan, la información, que yo les puse, o les mostré, durante este webinar, como les decía, son millones de entradas, que se pueden, chequear, y de ahí, se puede sacar, un montón de información, así que, sería muy interesante, que, que más gente, se involucre, y busque, procesar datos, y, bueno, y armar esto, de lo que sería, como, como una comunidad, no, de buscar datos, y demás, entonces, en línea con eso, ahí les quiero dejar, también mis datos, bueno, pueden mandar un mail, a esa dirección, si no, bueno, me buscan en Twitter, como Augustur, ahí pueden descargarse, el informe, escanean SQR, probablemente, ahora les esté dejando, igual esas, ahora en el chat, en un rato, cuando tome el descanso, con las preguntas, y, y bueno, y mientras, abrimos también, la sección de preguntas, para, para que, nos vayan, diciendo ustedes, preguntas, o comentarios, sobre, sobre este webinar, algunas cosas, que les interesaría saber más. Bien, muchas gracias, Augusto. Sí, ahora vamos a dar lugar, a las preguntas, así que, bueno, eh, sugerimos a todos, aquellos que tengan, dudas, comentarios, y preguntas, las puedan hacer acá, en esta sección, de preguntas y respuestas, voy a darle, el pase, a Mariela Rocha, para que nos pueda ayudar, a llevar las preguntas, a gusto. Hola, Mariela. Hola, Sandra. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Muchas gracias. Ok. Bueno, Augusto, tengo algunas preguntas, para hacerte de la audiencia, la primera de ellas, es de, Thomas Lynch, Thomas nos pregunta, eh, esta pregunta, la hizo en el momento, que mostraste una de las slides, así que, probablemente, puedas volver a estas, donde tenías, el AS6939, porque él pregunta, el AS6939, ¿provee tránsito, o está conectado, a los IXP? Sí, eh, vamos a, ¿cuál era ese sistema autónomo? Vamos a buscarlo, eh, AS6939, que probablemente sea, alguno del ranking, ahí está, de Harkin Electric, ahí, vuelvo a leer la pregunta, este, eh, probé, probé tránsito, o sea, puede ser, puede ser, que esté conectado, eh, a los, a los IXP, pero, o sea, de alguna, a ver, a ver, cómo, cómo lo explico, puede ser que esté conectado al IXP, y si el IXP está registrado, dentro del mismo país, en el que, en el que se empezó a realizar esta medición, o sea, con, en línea con los sistemas, con el sistema autónomo que sea origen, eh, puede quedar, como, que haya registrado, que haya quedado registrado como AppStream, eh, o sea, tiene que haber, de alguna forma, Urgan Electric, o sea, este sistema autónomo, tuvo que seguir anunciando, eh, esos prefijos, del IXP, o del sistema autónomo de origen, a, eh, sistemas autónomos, de, me imagino que en este caso, serán de Norteamérica, que sean de tránsito, que después hayan llevado el colector, correspondiente, eh, o sea, en ese caso, tiene que proveer, o sea, provee tránsito. Excelente, gracias Augusto. Entonces, sigo con la siguiente, la siguiente es de un espectador anónimo, que dice, la cantidad de IXP en un país, la determinas, de alguna forma, con el análisis de las tablas BGP, o lo tomás de otra parte. Sí, bien, eh, eh, acá, eh, lo, que ahí está, está en chiquitito, eh, lo que lo tomamos, es, de, un dataset de, de caída, y caída, toma tres fuentes de datos, que, que son, eh, PirinDB, creo que PCH, y creo que también, una base de datos que tiene, Garrican Electric, eh, eh, de ahí creo que tomamos la de, la de PCH, o sea, esa fuente, que es la, o sea, los sistemas, los IXP que están registrados ahí, en, en PCH, en Papiakiering House. Ese, sí, es un, es un punto que, que del, del informe, que tal vez, o en el estudio en sí mismo, eh, ahondar mejor, o generar una base de datos de, de los IXP, porque hay distintas bases de datos, y entonces consolidarlas a veces, se, se complica, pero, creo que estos son los que están registrados, por lo menos, en, en PCH. Excelente. Bueno, seguimos con otra pregunta más, esta es de Abraham, y Abraham consulta, para desarrollar puntos de intercambio, o IXP, ¿cuál sería la topología más recomendable, en un IXP? Yo la verdad que eso no lo sé, yo solamente te puedo presentar los datos, y, digamos, lo que se puede ver acá, es, distintos países, eh, o, o regiones, que, que tengan poca interconexión directa, entonces ahí, por ejemplo, podría ser un buen punto, para, para poner un punto de intercambio, si bien también, habría que complementarlo, con otras cosas, como por ejemplo, si efectivamente hay tránsito, o hay tráfico, entre, entre esos países, que, que se quieren conectar, eh, pero, más allá de eso, cuestiones de, de topologías, eh, o sea, no me quiero meter en un tema, que, en el, en el que no soy experto. Bueno, tenemos una pregunta más, de Thomas Lynch, él dice, el poco tráfico, dentro de la región, ¿es un efecto, por las pocas interconexiones, entre países? Bien, eh, yo creo que también, esa pregunta, hay que, se necesita, demasiada expertise, para, para saberlo, o sea, y creo que, también tiene como, muchas respuestas, y muchas veces también, eh, por ahí te voy a responder, con otra pregunta, pero sí, ¿cuál es la causa, y cuál es la consecuencia? O sea, nos conectamos poco, entre nosotros, porque las conexiones, no son tan buenas, y podrían mejorar, o las conexiones, no son tan buenas, porque, no hay inversión, porque, la verdad, que no nos interesa, conectarnos entre nosotros, eh, entonces, eh, solamente te puedo, seguir, la, eh, o sea, responder esa pregunta, con otra pregunta, y seguiría, digamos, la, la investigación, pero, más que eso, no puedo decir. Bueno, gracias Augusto, eh, espectador anónimo, ahora nos consulta, del resultado, del análisis, que mostraste, ¿a qué llamas anomalías? ¿Qué son esas 58 que encontraste? Muy bien, sí, eh, que no es, es una, una cuestión que, que no quedó muy documentada, en el, en el toolkit, en algún momento habrá que, que andar más, pero, muchas veces pasa, que, por ejemplo, eh, al cruzar los datos, con, con bueno, con el delegated, y lo que está en las tablas, por ahí puede pasar, que, un prefijo, esté anunciado, o, esté registrado en un país, pero, está anunciado, por, un sistema autónomo, que está registrado, en otro, en otro país, entonces, hay casos, que, que esto es completamente normal, porque puede ser, un, un, un operador de red, que, que tenga operaciones, en distintos países, entonces, puede registrar, sus, sus recursos IP, en los distintos países, en los que esté, pero, su sistema autónomo es único, pero, en este caso, para el estudio, lo consideramos como una, una anomalía, entonces, lo, lo ignoramos. Otro caso, también, es cuando, hay prefijos IP, que están anunciados, por sistemas autónomos, que, eh, no, o sea, son, los sistemas autónomos, o, SNs privados, o, o, que no, que no corresponden, a, a la región, donde deberían estar, eh, entonces, también, no estamos como, como anomalías, esas son las anomalías, que, que muestra, el, que mostró el script. Bueno, tenemos más preguntas, se van sumando, Teresa López, eh, pregunta, ¿qué tiempo tenemos, para cambiar, a IPv6, y qué volumen, de IPv4, aún tenemos? ¿Cuál es el ritmo? Supongo, que se está refiriendo, a las estadísticas, que mostraste, pero, del, del tráfico, pero, quizás, le podríamos pedir a Teresa, que, amplíe su pregunta. Sí, 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 yo lo que, lo que puedo decir, acá, eh, qué tiempo tenemos, eso, bueno, hay, hay un montón de, 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 que lo dicen, de hecho, bueno, ya en LACNIC, ya estamos, en la fase de agotamiento, o sea, tampoco es como que, se puede aumentar demasiado, IPv4, porque ya no hay recursos, básicamente, eh, y lo que sí quiero aclarar, es que, por ahí, los números que da, este informe, por ahí, de adopción de IPv6, son, o sea, son menores, o sea, que los que se pueden ver, en otros estudios, con mayor fundamento, porque recuerden que acá, lo único que se hizo, fue, contar, prefijos anunciados, imagínense, que un prefijo anunciado, eh, eh, generalmente, en IPv4, tiene, a lo sumo, como en el mejor de los casos, un par de miles, de direcciones IP, y en IPv6, tenemos, eh, cientos de miles, millones por prefijo, entonces, eh, cada prefijo, va a tener muchas más direcciones, entonces, es, es natural, que haya muchos más prefijos anunciados, en IPv4, por las, eh, porque están mucho más desalegadas, las redes, eh, pero, digamos, solamente este estudio, lo que nos permite ver, es, un poco de, bueno, cómo va aumentando la, el anuncio de los prefijos IPv6, que eso, sí, podría ser una métrica interesante, para ver, de, de cómo está evolucionando, la adopción de IPv6. Bueno, gracias Augusto, cualquier cosa, Teresa, nos puede volver a, a hacer la pregunta, eh, si, y especificar un poco más, pero bueno, acá tenemos otra, que es de Mauricio, Mauricio Oviedo, Mauricio nos pregunta, ¿han analizado utilizar IXPDB, para tener la lista de los IXP? Sí, 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 lo hemos analizado, no lo hicimos, en su momento, porque, eh, justo, obtener, la, la cantidad de, de IXP, o sea, hacerle una consulta, en base a país, o sea, decirle, eh, quiero obtener todos los IXP, que pertenezcan a Argentina, o a Uruguay, a República Dominicana, si esa consulta directa, no estaba la, la funcionalidad, en ese momento, y entonces, seguimos con, con otras fuentes, eh, pero sí, eh, de hecho, hemos estado, lo estamos viendo con, eh, con la QX, la base de IXPDB, y todo eso, para, para cambiar esa fuente de datos, pero sí, lo estuvimos, lo estuvimos analizando. Ahora tenemos de Iván Morales, no es una pregunta, sino más bien una afirmación, Iván dice, viendo el informe, dice que Guatemala tiene cero IXP, y eso no es cierto, hay uno, y de hecho, tiene un colector de BGP de LACNIC, eso nos dice Iván, ¿querés comentar algo, Augusto? Claro, sí, tal cual, probablemente ese IXP, o, capaz es muy reciente, pero la cuestión es que, ese IXP, probablemente no está registrado en PSH, y por eso, caída, no lo tomó en su dataset, y por eso no está registrado en este, en este informe. O sea, está muy en línea con estas preguntas, o sea, se tendría que repensar, la fuente de datos de los IXP, pero sí, básicamente es como, es como un, distintos censos, que se hacen de IXP, distintas organizaciones que lo hacen, y elegimos una, y probablemente siempre se, se les escapa algún IXP, pero, pero sí es totalmente, o sea, la cantidad de IXP que, que dice este informe, hay que, hay que tomarla. De hecho, creo que, que está, está citada la fuente, por lo menos. gracias, aprovecho para comentar, que, aquellas cuestiones, que no son específicamente, de este webinar, pueden, redirigirlas, a tecnologías, a tecnología, perdón, sin ese, arroba, lancnic, punto, net, o alguna otra dirección, como las que están, colocando mis compañeras, en el chat, bueno, sigo, con, las preguntas, que tenemos, en la sección, de preguntas y respuestas, está, está escrita, en portugués, no es una pregunta, sino una, una definición, Augusto, no sé si necesitas, la traducción, pero, dice, no hay una pregunta, es si una dica, una buena fuente, de datos, si, ixp, e a ixp, database, da ixf, no sé si lo conoces, lo que nos está comentando, como fuente, de información, y de datos, si, no sé, no sé exactamente, ixf, cuál es, si, es alguna de, ixp de b, o de pdb, pero, si, Alessandro, si, si nos puedes pasar, algún, algún link, de, esto lo comenta, Alessandro Martín, sí, sí, pero muchas gracias, por, por el dato. Y bueno, finalmente, creo que esta es, la última pregunta, es de, eh, un asistente que se hace, se identifica como, N Cornejo, y él nos dice, en el informe pdf, existe una clasificación, denominada, sistemas autónomos, de origen más importantes, cuál fue, el criterio, para determinar, la importancia, de cada sistema autónomo, me parece, que usar la cantidad, de prefijos anunciados, sin embargo, en mi opinión, eso mostraría, más la desagregación, que la importancia. Sí, 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 es cierto eso, eh, por lo menos, esto, solamente hablando de, los sistemas, de origen, o sea, después podríamos hablar, de tránsito, de upstream, que también, puede haber distintos criterios, eh, pero para lo que son, los sistemas, eh, de origen, o sea, los que anuncian, las direcciones IP, tomar los prefijos, así como les decía, que puede ser medio engañoso, comparar IP de 4 con IP de 6, por esto de los tamaños, de los prefijos, también es cierto, que puede generar, algunas distorsiones, eh, cuando, cuando se cuenta, solamente prefijos anunciados, en vez de contar, direcciones, que, que anunciadas, o sea, de cada prefijo, cuántas direcciones tiene, así que ahí, sí, sí es cierto, que se podría generar, un sesgo, o sea, si hay un sistema autónomo, que quisiera, es, verse como más importante, podría hacer anuncios, de más pequeños, de prefijos más pequeños, eh, al fin de, bueno, de, de sumar prefijos anunciados, eh, sí, eso es cierto. Bueno, Augusto, si te parece, podemos hacer la última pregunta, porque acaba de llegar sobre la hora, pero estaría bien, como para cerrar, eh, es de Celsa Carolina, eh, dice, los anuncios de DNS Enica, ¿serían considerados una anomalía, dentro del análisis de la herramienta? Eh, no estoy muy al tanto, de, no, si, tienen que, algo que ver, BGP, con estos anuncios de DNS, eh, pero, yo creo, nosotros, para, analizar las tablas, eh, BGP, usamos una herramienta, eh, bueno, que es el BGP Viewer, BGP Stream, de caída, yo me imagino que, que esas cuestiones, ya, las limpia, de por sí, o sea, si es que hay algo de eso, o sea, si tiene algo que ver, estos Anicas de DNS, con, con BGP, eh, nosotros, básicamente, lo único que hacemos es, utilizar esta herramienta, eh, de, bueno, la librería de Python, de BGP Viewer, de caída, y me imagino que esas cuestiones, ya, si hay alguna de esas anomalías, ya las, ya las resuelve en sí, la herramienta. gracias, gracias Augusto, esa fue entonces, la última pregunta, que teníamos disponible, entonces, dejo, eh, esta sección, y, este, te dejo a vos Augusto, y a Sandra, muchas gracias, 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 muchas gracias Augusto, eh, bueno, vamos a dar el cierre ya de esta reunión, agradecemos, ¿tienes algunas palabras Augusto, antes de dar el cierre? eh, eh, solamente, eh, eh, animarlos, a todos, y bueno, todas, que, que se animen a esto de, de descargarse, el toolkit, que, que lo ejecuten, eh, con un poquito de paciencia, vieron que, que tarda un poco, pero, que jueguen con datos, que cualquier cosa me, me consulten, y esto, sería muy interesante en la comunidad, eh, tener una, una serie de, de personas que, que estén interesados en, en generar este tipo de informes, y, y bueno, además después están los, los foros técnicos de, de LACNIC que se hacen, entonces también, los, los resultados de lo que vayan investigando, lo, lo pueden publicar ahí, así que, eh, de mi parte estaría muy bueno que, que se involucren y, y generar esta, esta comunidad, así que cualquier cosa ya, ya deje mis datos de contacto, o bueno, pueden contactarse, directamente con LACNIC, con, con Guillermo, con quien sea, y sería muy interesante eso, seguir trabajando con, con datos para conocer mejor, eh, cómo estamos conectados, y bueno, y la calidad de, de nuestro internet, en Latinoamérica. Bien, muchísimas gracias, gracias a todos los que participaron, eh, a esta reunión, gracias por su tiempo, los invito a visitar la página de webinars de LACNIC, y estar atentos a las redes sociales, también donde anunciamos, las fechas de nuestros próximos webinars, webinars y otras actividades que realizamos en el centro de capacitación. Muchas gracias nuevamente, con nosotros será hasta un próximo webinar, muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!